Y vos lo primero que haces es ingresar a la página, entonces tener ya una imagen de la facultad es como que es una llegada mucho más cercana. Es más fácil encontrar ahí el mail y lo curar. Es más cercano para poder acceder y tenés como datos importantes visibles. Es práctica más que nada por el tema de que apenas vos entrás no sabes lo que te vas a encontrar. Esto me parece humorazo, perdón mi vocabulario. Mucho más atractivo visualmente. También navegabilidad y también estar muy auténtica, eso es muy lindo. Es súper fácil de que un estudiante se encuentre y se vea reflejado en lo que busca. Porque representa la FC Polite tal y como la queremos. Claro, me encanta, viene este FC Polite. ¡Qué lindo! ¡Guau, qué bueno eso! ¡Gracias!